Es mi mamá y mi hijo. Estoy. Tú pequeño. ¿Cómo se llama la mamá? Facu y Magali. Es mi mamá adoptiva. Esta foto es del 18. Lo vimos, lo fuimos a ver bailar. Mi mamá, bueno, el Facu y yo somos solteras. Y ella es mi mamá adoptiva. La conocí como a los 14 años, donde yo viví. ¿En el cename? ¿Tú estuviste en el cename? ¿Desde qué edad? De las nueces. ¿Y quieres contarnos la historia? Mi papá, yo pensé que iba a salir mi papá. Perdóname, si estaba tu papá, tuviste que vivir en el cename. Porque mi papá es discapacitado. Tiene el 74% de discapacidad. Entonces no podía tener una tenencia... No podía cuidarme, sí. Él trató... Mi mamá biológica se fue de la casa cuando yo tenía como 6 o 7 meses. Y yo tengo un hermano mayor, el Cahil. Él tenía como un año y medio. En un momento se acabó el dinero. La última semana tocaba puerta por puerta a los vecinos para pedir como los restos de leche. Llegó un momento que ya no podía. Y tocó las puertas del cename y nos recibieron a los dos. Ahí yo estuve en la protectora de la infancia, hasta como los 6 años. Y después mi papá se dio cuenta que donde yo estaba era un hogar mixto. O sea, yo estaba... Tenía 6 años y compartía con niños de 18 años. O sea, igual era como un peligro. Entonces tu padre, independientemente de que tú estabas en este servicio de protección, él nunca dejó de estar atento a ti. ¿Cómo la conociste a esta que es tu mamá adoptiva, pero que te hace emocionarte tanto como cuando hablas de Facu o de tu papá? Es que ya la conocí y tuvimos un feeling así, pero muy bacán. Siempre me empezó a bollar, me daba así como apoyo. Y pasaron como 3 o 4 años y un día valió a la mamá y le dijeron de la noche. Y me pregunté si querías ser mi mamá. ¿Tú le preguntaste? No. Tenía la duda de decir, ¿por qué no le tienen fe a ella? Porque si se portan mal, algo debe tener ella. Algo como que ella siempre tuvo esa duda y ella siempre dijo no. Y ella me quería empezar a cerrar como la patacía. Y le dijo a la directora, si tú le quieres ir, es como saca a pasión, tienes que renunciar. Y renunció. Renunció, dejó todo ese compromiso que tenía. Y renunció. ¿Cómo se llama? Magali. Magali. Salud por Magali. Qué maravilla. Sí, salud por Magali. Es extraordinaria. Magali, ¿dónde?